Construido por un paisa el auto fantástico anda sin conductor Y si no lo viéramos con nuestros propios ojos, tal vez no lo creyéramos Su creador, quien fue en la infancia un recolector de café, sin estudios especializados y con sus propios recursos Ahora es la sensación cuando en las calles y redes muestra su invento Este es el pequeño taller de Fabio Gómez Ubicado en el parqueadero de un edificio en Medellín Entre el desorden de tornillos y cauterizadores están las cabezas de los androides Maniquíes adaptados con transitores y circuitos electrónicos Que les permite hablar por sí solos y mover la mandíbula y cuellos simulando los movimientos de rostro humano También mueve las orejas, mientras él está hablando va gesticulando A diferencia de los androides números 17 o 18 en la serie de Dragon Ball Z Estos llevan nombres de celebridades Arnold, David Beckham y Angiolín son los tres humanoides de plástico A los que este país al menos les ha intentado dar un soplo de vida Sin embargo hace meses que los tiene olvidados Al frente del cuartito está el auto inteligente Entre las motos y carros normales de los vecinos del edificio Uno se puede dar cuenta que este carro tiene algo especial Es desde hace muchos años su creación preferida Y recientemente la obsesión que domina sus sueños en las noches El auto arranca con la orden que a varios metros de distancia le da su amo Sin nadie adentro, el volante y el acelerador se mueven solos Como si de una fuerza paranormal se tratara Le habla directamente al carro como si este fuera un animal entrenado para obedecer Y el Terminator, que parece por momentos tener conciencia propia También se detiene Yo decía que bueno tener ese carro y ponerlo a andar como un juguetico a control remoto Y no solo eso, como un mago que tiene otros trucos debajo de la manga Fabio le ordena al carro que cante como un turpial Que ponga a sonar la macarena O que haga como una vaca O que con un estridente ruido imite las bocinas de un camión en una curva de aquellas carreteras antioqueñas Con toda humildad nos permite entrar para dar un paseo Al pisar el acelerador automático el carro ruge como una bestia Según nos cuenta se trata de un motor en B con 8 cilindros de 390 caballos de fuerza Que en carreteras planas y rectas puede lograr velocidades de más de 300 kilómetros por hora Tengo un reactor de hidrógeno en la parte de atrás que le echo agua Y convierte las moléculas en oxígeno y en hidrógeno El hidrógeno va al carburador que es el que le da potencia Y el oxígeno va al medio ambiente Estoy mostrando que con el agua también se puede utilizar para potencializar un carro La idea de tener este carro nació cuando a los 12 años trabajaba recogiendo café en una finca Y vio que su patrón tenía uno igual Y yo perdí a la tarde de trabajo volverlo Me acuerdo que era azulito pero era uno de estos mismos Y yo dije algún día tengo que tener un carro de estos Yo me lo soñaba y los compañeros que están cogiendo café conmigo Y de montañero que vas a ser capaz hombre Según me cuenta el carro se lo ganó en una rifa Y durante 20 años haciendo desastres como él mismo dice Dañando piezas y comprando partes electrónicas hasta en el exterior Logró perfeccionar a Terminator Cuando estoy trabajando conectado paso hasta una semana entera y la comida me la bajan Y duermo poquito Hoy mientras cae la noche en el centro de Medellín Fabio con orgullo conduce su más preciada obra Rápido y Furioso Desde las aceras algunos toman fotos O piensan que la próxima película de Rápido y Furioso Se está grabando en la capital paisa El carro de Toretto en versión paisa cuando le creció el cabello Fabio tiene el pelo con varias canas Viste con tenis, jeans y una chaqueta Que recuerda un ligero look de renegado de película estadounidense de los noventas Es amable Algo tímido en el fondo como toda persona estudiosa Y sobre todo generoso con su conocimiento Y todos los inventos que yo he hecho No son para mí, son para la gente Para compartirla Así como usted me llamó ahora que le salí de una Y a todo el mundo los dejo montar Que miren, que se tomen fotos Y me preguntan Y ciertamente les cuento y les explico Al instante que el auto inteligente se detiene en una calle Los curiosos se avalanchan sobre el musculoso motor del carro Y Fabio entonces realiza las rutinas La tecnología tampoco es que sea la que usa Tesla o Google Ni tampoco se trata de la inteligencia artificial más reciente Y seguro para algún especialista de ingeniería electrónica y computación Estos artefactos son bastante básicos Pero aún así No deja de ser sorprendente que un señor sin ningún estudio oficial en electrónica Haya desarrollado esto Unos nacen para ser cantantes En otros sirven para ser pintores Para muchas cosas diferentes Y no necesitan entrar a la universidad Y no de pronto pulirse Pero el don ya lo tiene La capacidad del ser humano para crear cosas es maravillosa Y aunque tengamos la certeza de que esa exclusiva de genios como Eitel, Tesla o Zuckerberg Debe ser seguro que en los billones de neuronas que componen nuestro cerebro También la tenemos en nosotros mismos Olvidada en un rincón de nuestra alma Esperando a que con la voz del esfuerzo y la confianza Esta comience a andar ¡Vamos Termi! ¡Vamos! ¡Ahí maraca! ¡Quieto! Los invito a que sigan mi página Terminautor Auto Inteligente Y en Instagram Terminautor Muscle Car Y les agradecería mucho ¡Vamos!